Haz lo que te digo, López. Amigos, Lupita, bueno, por mí no se preocupe, por lo menos, si voy a trabajar en este viento, pues tengo que uniformarlo. No vas a trabajar en este viento. Sinceramente serás en esta casa como un huésimo. Sabes lo que se sobra. No, 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 si va a ser huésimo, pues también tengo que uniformarme, pues no se preocupen. Te escucho uniforme. Ser huésimo, ves, visita. Vas a ser como gana. Vas a educarte, irás a una escuela, primero vas a comportarte como una señorita y después, después el Dios dirá. Si la noñita no me quiere como... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!